¿Qué es la bancada parlamentaria conservadora? No, 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 son dos cosas distintas. Una es que la bancada parlamentaria hubiera dicho ese es el que yo quiero y otra es que el partido, que no es la bancada parlamentaria exclusivamente, haya dicho ese es mi candidato. O bueno, eran dos cosas distintas, supone uno a ojos de la opinión pública, pero resultó que son la misma. Es decir, que el partido conservador ha renunciado a hacer algún tipo de encuesta, a sondear a la gente, a sondear a las bases, a sondear a la opinión pública y ha dicho lo que ha hecho, lo que dice exactamente la bancada parlamentaria. Eso no es raro teniendo en cuenta que seguramente aquí no hay una gran vocación de poder. Seguramente los parlamentarios que escogen al señor David Barguil, al doctor David Barguil, no lo hacen pensando, ese va a ser mi presidente, porque es un partido el conservador que lleva todo este siglo sin tener vocación legítima de ser, o vocación auténtica, más bien de ser un partido que llegue a la presidencia de la república. Sino más bien ha estado chupándole rueda al poder, como dirían coloquialmente los observadores, permanentemente y seguramente piensan que aquí hay un buen intermediario para chuparle rueda al poder, el que sea el próximo presidente. Pero la segunda cosa que es novedosa y que vale la pena destacar, estaba en la nota también. Ustedes oyeron en nuestra nota que David Barguil es reconocido por muchas personas como promotor de la ley de borrón y cuenta nueva. Esa ley que permite que la gente que se había colgado en deudas y que estaba en las listas negras de las entidades financieras salga y quede borrada de esas listas negras si se pone al día o si reprograma sus deudas. En su momento, cuando esa ley fue promulgada, muchos economistas dijimos que era inconveniente. ¿Por qué? Porque esas listas sirven para saber dónde los créditos son más riesgosos y permiten al sistema financiero moverse como si fuera un radar por un terreno en el que no todos los deudores son igualmente cumplidores. Cuando se borra esa lista, termina perdiéndose en parte el radar y se involucra mayor riesgo para la economía y se reducen el potencial de créditos. Pero habrá una cantidad de gente feliz. En ese momento también observadores dijeron esa es una medida y una ley con un gran tufillo populista. Solo falta, dijeron algunos observadores, que ahora se vaya a lanzar a la presidencia. Pues no faltaba más y se lanzó a la presidencia. ¡Gracias!